un prendedor de fantasía con el círculo con estrases dos perlas en el medio tiene que ser un prendedor del año 70 aproximadamente como ven está en muy buen estado muy fino hermosa pieza, hermoso regalo para alguien que le guste los prendedores por el otro lado tenemos este prendedor que también es muy lindo con estrases en forma de corazón los cuerpos son metálicos también con su traba, ya son los emprendedores de otra categoría muy lindos, algún regalo ahora para fin de año, mucho brillo son dos lindas piezas que las vamos a publicar en Mercado Libre, el link lo van a encontrar en la descripción para la compra, espero que les haya gustado y que lo visiten, tenemos más prendedores también con Mercado Libre publicados diferentes prendedores con diferentes motivos hasta luego y que nos vemos en el próximo video